La cartografía de todo Egipto Del cual ya hemos mostrado en las últimas conferencias. No dura muchísimo, creo que son unos 15 o 16 minutos quizás. Está subtitulado. Intentaré ir leyendo para las personas que no pueden verlo bien. Y diréis, ¿y ahora por qué ahora pones esto aquí? Pues bien, porque os vais a dar cuenta una vez más de lo que vendrá después, cómo una vez más todo va unido. Hola a todos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Pensé que podíamos hacer algo diferente usando geometría. Lo que van a ver, la mayoría de ustedes ya está familiarizado, es la flor de la vida. De todas formas, esta es una versión bastante compleja y con los círculos grandes forma la estructura que conocemos como la semilla de la vida. De todas formas, lo que tenemos aquí son muchas flores de la vida. Y esta es la misma que fue usada para mapear la compleja geometría que se muestra en el relieve del árbol sirio. El del vídeo anterior. Que muestra el árbol y también el disco alado encima del mismo. Así que si miramos esta cosa, lo voy a aumentar, pueden ver que es muy complejo y aquí es en donde trabajé. Y si recuerdan el árbol sirio, teníamos el árbol y justo encima el disco alado. Bueno, si empezamos de acá abajo, que es de donde empieza, si pueden seguir el cursor. El árbol empieza aquí, sube. Presten atención a los vesicapistes verticales que ahí aparecen. Subimos, empezamos a dar la vuelta por acá y para abajo de vuelta. Esta es la forma del árbol, que vemos el árbol sirio de la vida. O el babilonio, que están bastante ligados. Entonces, este es el contorno del árbol. Ahora, arriba del árbol, si recuerdan, tenemos el disco alado. Y el disco fue mapeado con geometría también. Y en el medio del disco tenemos un diamante. Ok, déjenme mostrarles el árbol sirio rápidamente. Aquí pueden ver, están usando la misma flor de la vida, sentada aquí, da toda la vuelta y vuelve abajo. Ese es nuestro árbol de la vida y esa es la geometría que usaron. Y ahora, conectado con eso, justo arriba está nuestro disco alado. Y nuestro disco alado también fue mapeado todo en altos detalles. Vemos que sigue toda la línea del círculo, las alas, las plumas de la cola conectadas al otro árbol acá y da la vuelta hacia arriba. Y en el medio tenemos esta estructura de diamante asentada justo en el medio del disco alado. Bien, el disco alado fue mapeado, como han visto en el vídeo previo, al disco alado que se ve en la versión infrarroja de la nebulosa de Orión. Lo voy a mostrar rápidamente. Este es el disco alado asentado en la nebulosa de Orión y si notan, tiene el mismo ángulo que las alas. Bajando el círculo en esta cosa, da la vuelta y sube de nuevo. Justo como lo vemos en nuestra geometría aquí, en el diamante, que como ven, cubre la mitad del círculo. Y si siguen con los ojos la geometría a través de todos, se van a dar cuenta que la misma geometría que aparece ahí, aparece también en la nebulosa. Aparece el diamante justo ahí. Y los extremos de las alas son los mismos, los ángulos también son los mismos. Este área representa la cabeza. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es echar un vistazo a la compleja flor de la vida, la que tenemos justo aquí. Y usando la misma geometría que fue usada para mapear el relieve sirio, lo vamos a usar en Egipto y mapearemos Egipto mismo. Y miraremos también los templos que están en Egipto y veremos si lo que hacemos tiene sentido. Bueno, he creado un diagrama de 5700 por 3500 píxeles para incorporar los detalles que rodean esta cosa y he mapeado Egipto y todas las áreas. De acuerdo a los templos de los que vamos a hablar, vamos a ver cómo todo cuadra perfectamente. Echemos un vistazo a nuestro nuevo gráfico. Ok, aquí está Egipto y el mapeado de este gran gráfico, el que es de 5700 por 3500. Los lugares en donde están situados los lugares en este mapa están con un margen de error de unos 5 píxeles. Y considerando que el gráfico es muy grande, eso es relativamente nada, pero he dedicado tiempo para tratar de ubicar cada cosa de la forma más exacta posible basado en las coordenadas que encontré en Internet. Vamos a empezar por abajo y veremos lo que encontramos. Pueden ver que es un gráfico relativamente grande y es por eso que la calidad permanece bien aunque haga mucho zoom. Justo ahí está la ruta y esta es la localización de Elefantina que corresponde a otra ruta. Aquí es la otra área que también pertenece a la misma ruta y es el templo de Komombo. Me han visto mostrarles el gráfico. Donde había dos egipcios, uno frente al otro, uno con la apariencia de pez y el otro como osiris, sosteniendo la vara de medir y en realidad midiendo el cuerpo. Eso es lo que se ve en el relieve de Komombo. Subiendo un poco para arriba, en un área sacra, tenemos el templo de Luxor, que si recuerdan fue el templo que es Valer de Lubix. Analizó en bastante tiempo leyendo varias cosas que había dentro. Se los mostraré rápidamente. Esta es la vista del templo de Luxor. Pueden ver el cuerpo superpuesto. Ven que este gorro sobresale y el área justo acá con los cuatro puntos. Eso representa el área de la glándula pineal. El gorro siempre excede el tope. Lo van a encontrar en el diseño de Svaler, de Lubix, también. Esto tiene sentido y vamos a ver por qué. Cuando hicieron las mediciones de la parte inferior de la ruta secundaria, todo el camino hacia arriba, no midieron por encima del área de la coronilla. Entonces algunas personas se preguntaban qué pasaría si fuera un cráneo más grande. Bueno, eso no habría importado porque en un cráneo más grande o uno normal, las mediciones siempre iban a terminar en el mismo lugar. Viene hasta aquí arriba alcanzar el área pineal. Así que cualquier parte del cerebro, materia gris extra, no va a importar realmente en cualquier momento. Si vemos, tenemos el solideo, el área de la glándula pineal, y este es el templo de Luxor, que está ubicado justo donde les mostré. Es justo aquí, después hasta Vidos, que todavía está dentro del área del sacro. Luego subimos y ven que tengo una imagen de Thoth acá. Justo acá es la localización de Hermópolis, que es donde se ubica el corazón en el cuerpo, pero ¿por qué les mostré a Thoth? Bueno, primero Hermópolis fue dedicada a Thoth, pero además Thoth, si miran el hall del juicio de Osiris, nos daremos cuenta, o la sala del juicio de Osiris, que el hall del juicio está también en el diseño del templo de Salomón. Se puede ver que aquí se divide el cuerpo de la cabeza. Y aquí está el templo de Salomón superpuesto al dibujo. Este es Anubis entrando en el templo y vemos que esta ofrenda está localizada en el mismo área del sacro. Así que la tenemos parada aquí, entra luego al templo, al sacro, sigue avanzando y lo encontramos a Thoth. ¿Qué está haciendo? Bueno, Thoth, en el hall del juicio, está pesando el corazón, que es lo que vemos aquí en el templo de Salomón. Esta cosa de acá representa el corazón y fíjense que está... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!